Sí, sí, comienza JP, sigue B, finaliza Paulinho, ¡Honer! Suelta esa instrumental, instrumental directamente. ¡Eglise de extraño! Desde Ornavita, Serena. ¡Eglise de extraño! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cero, dos, dos, tres, dos, uno! Empiezo seco, me corresponde, ¡ah! Eso es lo que hago, pregunta por mí, mi récord responde, ¡ah! Van a recorrer el norte, yo recorriendo el horizonte, ¡ah! Recorriendo el horizonte, yo de cerebro estoy dotado, Empezaste seco y termináis mojado, ¡ah! Te dejo de lado, hasta aquí hay doblado, No como esos memes malos del doblado. Mano, me resbala, habláis de seco y no sabéis poner a Julián y jugar con Haaland, ¡ah! Estos weones son una bengala, por el cielo me resbalan. Hablan de cerebro, yo el descerebrado, tengo fama de ser el bravo, ¡ah! Hermano, vos rapeá con mi yo de trece, y con mi yo de trece te gano. Con mi yo de trece te gano, pero mi yo de trece estaba en otra juez, No solamente preocupado de rapear, el rap lo conocimos un poco más tarde, Cuando éramos como en la media, pero nos rapeamos sobre la media. Ya, sobre la media, me salgo de las modas, Hermano, escúchame, escúchame en la zona, Escúchame que yo no necesito una corona, Para darme cuenta que el rey en sus hojas se ahoga. Se ahogó, yo hago algo que no hace, no sea gol, ¡ah! Nadando el océano, ¡ah! ¿Qué pasó? La cara te me amó, ¡ah! Tengo estacados los huesos, me los trono, Y si sale todo mal, devuelvo el tiempo como cronosa. No sé si tú eres rey, pero no necesitas tener una corona para tener trono. Ya, no necesito trono, no necesito reino, Porque quiero ser príncipe, reino. ¿Entendiste? Son respuestas verdaderas para darme cuenta que la tierra es el infierno. Estoy en la nube, brother, tú pido una respuesta, te la doy, Google Chrome. ¡Ah! Sube el level, siempre sube, nunca fome. ¡Dile! Pero si estamos en una cuenta de respuestas, vaya de verme, Tú no eres Google Chrome, te desconecto el cable Ethernet. ¡Ja! Porque ya quedaste sin la conexión, yo la coné en la acción, ¡No podís tener este don! ¡Dile! Desconéctame el cable Ethernet, que no necesito internet, Me hay internet dentro del Everest. Hermano, mi raqueta es la de Federer, Porque en Wimbledon yo me sé defender. ¡Ah! Cuéntame en Ethernet, me vuelvo eterno solo por tener fe. ¡Ah! Exploto de pana, mañana me llamarán TNT. ¡Ah! Es explosar como TNT, pero esta explosión no puede detenerme, Nunca van a esos demonios tenerme. ¡Ah! Podemos hacerlo con la garra a lo X-Men. ¡Última! Mano, mira, X-Men te desgarró, Cuando mi guitarra siempre lo narró, Hablando de TNT no te creáis tan cabrón, En el canal de Panamal siempre yo dejo la Fox. ¡Fuerte aplauso! Paulinho, JP, B. Y la importantísima decisión de los jueces, Teorema, Reyes, Paz, A la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos réplica entre Paulinho y JP. ¡Fuerte aplauso para B! Muchas gracias, JP. Seguimos con la réplica. Comienza Paulinho, responde JP. Cuatro intervenciones de 4x4, doble tempo. Doble tempo. Doble tempo. Doble tempo. Que sea un show espectacular. Motivación y concepción. ¿Dónde te lo vamos a ver? ¡Uh! Si tú no te motivas, te la vas a perder. Motivación, motivación. ¿Dónde te vas a motivación y concepción? Ok. Y se lo vemos en 3, 2, 1. Esta es la avisea del Olimpo. Los dioses no están listos. No tienen espíritu, no tienen cuerpo digno. Ni siquiera es tan limpio, hermano. Déjame a los yinjas porque tengo el equilibrio. ¡Dile! Yo estoy claro que eres bueno, pero tu relleno. Pa' mí es puro veneno porque tu ego es un altar. Y ese altar, hermano, para Dios no es bueno. Ah, conoce los dioses del Olimpo. Ah, bro, yo voy a Olimpo, lo visto. Ah, voy siempre al ring. Soy el king y por eso insisto. ¡Ay! Y estoy in situ, o sea, dentro de tu espíritu. Institución y mi fusión es buena. ¡Dile, dile, dile, dile! Te trabaste, hablaste del espíritu. Pero espíritu, no eres un caballo indomable. ¿Entendiste? Yo soy pura sangre. Me corre el freestyle verdadero. Hermano, yo soy certero. No necesito corona, rapero. Porque yo te di que no soy heredero. No necesita corona, yo corona. Brother, voy a coronar. Ah, y mi coro lo va a festejar. Y tú sos la peste, no te vas a asemejar. ¡Ay! No se va a asemejar, porque JP lo hace mejor. Brother, la pista yo la sé manejar. Esto es un manjar, brother, lo mejor. ¡Díselo! ¡Díselo! No, el manjar lo mejor. Solo porque es el nieto del viejo que decía un manjar por la... Son respuestas de verdad, son del corazón. Hermano, tú eres bueno para el rap, pero hay una definición para el hip hop. ¡Última! El alcohol tomando yo, el halcón volando yo. Desde el balcón mirando como el hardcore soltando estoy. Y todos estos toy se quedan y alucinan. Suéltame alguna rima, yo en la luna, nigga, en la cima. ¡Díselo! Papá Jones, papá Jones, papá Jones, a un piso de papá Jones. Ok, más fuerte el aplauso para JP y Pauliño. Jueces, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se la lleva Pauliño. JP, 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 JP. ¿Sabes que debe representar el hermano?